Esa, la que dicen que es mi amante Pero que sigue adelante, amándonos al delirio Esa, la que no salió de blanco La que es motivo de espanto Esa merece la gloria y tiene una historia En mi corazón Cuantas vestidas de blanco Nomás por encima Salen buscando placer Al doblar una espina Tengo a esa La que dicen que es mi amante Pero que sigue adelante Esa merece la gloria y tiene una historia En mi corazón Cuantas vestidas de blanco No más por encima Salen buscando placeres Al doblar una esquina Pero a esa La que dicen que es mi amante Pero que sigue adelante Esa merece la gloria y tiene una historia En mi corazón Oh 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 Gracias.